Música Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila a ese ritmo que es la pura sabrosura Muévete mi negra que estos se escandela pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueve tu cadera Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Oye Morena Oye Morena Dime que comes Morena Oye Morena Dime que comes que estás tan bien Tienes el color de nuestra raza morena Ese caminar tan tuyo es algo especial Tienen el vaivén de las olas tus caderas Tienen mis promesas y tus ojos color de mar Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada con su carita relumbrante Y luego ya que están bailando todos empiezan a gritar Aguas, aguas Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Yo les quiero presentar la tremenda novedad Es muy fácil de aprender el bailongo popular Se toman de las manos y siguen el compás Igual que un balanceo con gran actividad Después los dos se acercan de lado nada más Se tocan con el hombro y dan un paso atrás El bailongo, el bailongo Es un baile popular El bailongo, el bailongo Junto a mí lo aprenderás Yo les quiero presentar la tremenda novedad Es muy fácil de aprender el bailongo popular El que no quiera bailar no tendrá dificultad El que no quiera bailar no tendrá dificultad De seguir con el compás del bailongo popular Se toman de las manos y siguen el bailongo Después de un balanceo con gran actividad Después los dos se acercan de lado nada más Se pasan con el hombro y dan un paso atrás El bailongo, el bailongo Es un baile popular El bailongo, el bailongo Junto a mí lo aprenderás Nena, vamos a ser nono Porque tengo nana y no puedo dormir Nena, vamos a ser nono Porque tengo nana y no puedo dormir Dame tu boquita linda muchachita Dame tu sonrisa tierna Yo quiero tus ojos y tus labios rojos Vamos, no me hagas sufrir Nena, vamos a ser nono Porque tengo nana y no puedo dormir Nena, vamos a ser nono Porque tengo nana y no puedo dormir Las mujeres todas Me gustan, me gustan, me gustan Las mujeres todas Todas en general Todas en general Todas en general Todas en general Una alta, una baja, una gordis Como sea, una güera Una negra, una linda Como sea, una alta Una baja, una gordis Como sea, una güera Una negra, una linda Como sea Y comienza el desfile de bellezas Aquí tenemos a la representante De las rellenitas La gordis Aquí viene la flaquita La morenita La güerita y la muñeca Allá viene el tiburón El tiburón cómelón Allá viene el tiburón El tiburón cómelón Ten cuidadito mi amor Que te come el tiburón Que te come el tiburón Ay, ten cuidadito mi amor Que te come el tiburón Cómeme a mi tiburón Ay, tiburón cómelón No te comas a mi amor Cómeme a mi tiburón Cómeme a mi tiburón Ay, tiburón cómelón No te comas a mi amor Cómeme a mi tiburón Siempre el sonido tropical Sí, señor Allá viene el tiburón El tiburón cómelo Allá viene el tiburón El tiburón cómelo Ven pa' la playa mi amor Que te come el tiburón Ay, ven pa' la playa mi amor Que te come el tiburón Cómeme a mi tiburón Ay, tiburón cómelo No te comas a mi amor Cómeme a mi tiburón Cómeme a mi tiburón Ay, tiburón cómelo No te comas a mi amor Cómeme a mi tiburón Esto si tiene sabor